Me tiene preocupado Una cartelera de lucha libre De la WWE O sea, la grande liga, como yo siempre dije Me puse a ver televisión este fin de semana Y vi un espectáculo Que muchos años yo no había visto De una persona que no es luchador Ni fue luchador De un rapero Que lo aplaudo por su trayectoria No sé quién le dijo Que se arriesgara a hacer lo que hizo Lo hizo Lo logró Escribió una página En el libro de la lucha libre mundial Tremendo rapero Mi respeto Mi saludo Mi admiración Yo, yo, Barrabás, la leyenda 50 años de trayectoria Caminé juntos en la lucha libre Japón, México, Canadá, Texas, Centro y Sudamérica Luché con los mejores Luché con los mejores Mi página La leyenda Barrabás Gmail Aroba.com Ahí está mi historia Backbone Luchadores de muchos años Te tienen que respetar Muchos comentaron en televisión En Puerto Rico Y en las redes Del ridículo que tú ibas a hacer Backbone Raperos Luchar ¿Qué es esto? Sea loco Cada ser humano tiene un norte Tú escogiste el puro De raperos Bueno entre los buenos Y el mejor Han dado mucho la isla Darillanki Don Omar Tito el Bambino Mickey Yan Mucho Pero tú cogiste Un camino Donde te separaste Porque esto no es El más que sepa Es el menos que se equivoque Vi dos luchadores De Puerto Rico Que tienen nombre Que lucharon En todos los países del mundo Criticándote Backbone Criticándote Como si ellos hubieran sido Los más grandes del universo Cuando esos dos luchadores Nacieron Sabio Vega Y el Invader 1 Comenzaron a caminar Porque vieron una gallina Que tenía dos patas Si hubieran visto una serpiente Se hubieran arrastrado Porque nunca usaron el cerebro Tienen un letrero que dice Se adquilan espacio vacío Porque nunca usaron Qué bonita es la vida Cuando da sorpresa Y la que tú le has dado A todos los luchadores de Puerto Rico Y de todo el mundo Ha sido una sorpresa Que no tiene nombre No tiene precedente Yo sé que te tuviste Que en cuartelar Tres meses Para practicar Para lucir bien Para lucir como el Backbone De Puerto Rico Millones de seguidores Y millones más De esta nueva generación Que no conocían el deporte Lo van a conocer Por ti Porque luciste como un campeón Luchaste como una de las estrellas Más grandes de Estados Unidos Randy Orton Tiró un comunicado Dándote gracia Porque no relajaste el deporte Te pusiste seriedad En el camerino Tu presentación La lucha Luciste como un campeón De 20 años de experiencia Backbone Mi respeto Hacia ti Pleistecía Y te has ganado La admiración De este humilde servidor De 82 años Que ha caminado el mundo En la lucha libre Y está vivo La leyenda viviente El señor Barrabá Dios te bendiga Sigue adelante La leyenda viviente